Era pequeño y me arrebataron de los brazos de un padre que era republicano. Soy un niño de franquismo que fue secuestrado y de sus dos hermanas fue separado. Le debo lo que soy a la familia que me entregaron. A ellos los quise igual que a los padres, a pesar de que no fueran de mi propia sangre. A ellos los quise y fueron los que me ayudaron. Me dijeron a quién preguntar dónde ir y por dónde empezar. Y después de toda una avisea encontré a mi hermana. Me contaron que fue de mi madre donde estará en verdad. Junto a ella mi luce a seguir. Con el tiempo pude descubrir que mi padre lució y murió en la guerra civil. Lo cogieron y lo fusilaron en lo alto de un cerro. Enterraron en una fosa común igual que los perros. Yo no pretendo dejar más, mi renover tiempo habrá. Yo solo pido que me digas dónde estás. Solo es cuestión de humanidad. Busco los restos de mi padre. Para que descanse el pan, para ver a ver mi madre. Coloros de mi padre. Cruelizo. Racóncurración. ¡Gracias!